Esta es una pequeñísima parte, es momento de que triunfe con alguien más. No sabía que todavía tenía estos tacones. No sé qué hay aquí. Hoy es viernes. Vámonos al viaje. ¿Lo quiero? Sí. ¿Lo necesito? Sí. ¿Me lo voy a comprar? Claro que sí. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy sacaremos toda mi ropa acumulada. Antes de empezar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahora sí, vamos a empezar. El momento ha llegado. Todo el tiempo me preguntan. Linette, ¿cómo le haces para no acumular ropa? ¿Cómo le haces cuando la ropa no te queda? ¿Cómo le haces cuando esa ropa ya te enfadó o ya lo usaste mucho? Creo que tengo un serio problema. Bueno, no sé si sea un problema porque mi pretexto es que esta ropa la tengo guardada para hacer venta en el tianguis. He aplicado una regla. Si llego a la casa con dos gangas o dos prendas nuevas, bueno, nuevas para mí, ¿verdad? Tengo que sacar dos prendas de mi closet. El problema es que todo lo que he sacado lo he puesto en una caja. Y luego después se hicieron dos cajas. Y luego se hicieron dos cajas y una bolsota. Entonces lo que he decidido hacer es sacar o vender la ropa que tengo acumulada. Voy a dividir todas estas gangas en dos partes. La primera va a ser para poder vender en Facebook porque ya tenemos mucho tiempo que no hacemos un video de vendiendo ropa por Facebook. Y la verdad es que sí deja ganancias. Y luego voy a sacar la ropa o acomodar la ropa en otra sección para la venta en el tianguis. Porque normalmente en el tianguis buscan cosas un poquito más económicas. Ahora, yo sé que muchos de ustedes me van a decir, Linette, pero véndeme eso. Yo pago el envío, shalá, shalá. Pero aquí los envíos son muy caros y me quedan muy lejos cualquier oficina de correo o como se dice. Les voy a enseñar el problema que tengo. No sé si voy a poder cargar esto. Pero si no, pues nos vamos por partes. Esta es una pequeñísima parte de todo lo que he sacado. Yo creo que el último año o si no, un poquito más. De este lado va a ser tianguis. Y de este lado va a ser Facebook. Esto, bien gushy. Tianguis. Estos tacones me pesa sacarlos. Los acabo de agarrar. Son talla 39 de la marca Zara. Están en muy buenas condiciones. No se me ven tan grandes, pero yo no sabía que 39 era 8 o algo así. Y yo soy 6,5. Pero también cuando las compré dije, bueno, si no me quedan, igual las revendo en Facebook. Así que los va a vender por Facebook. Esos me salieron... Ay, bueno, se cayó un pantalón y ya no lo puedo levantar porque estoy atrapada. Esos tacones me costaron 50 pesos. Entonces, yo los quiero revender y sacarle una pequeña ganancia. Entonces, yo creo que los voy a vender en 100 pesos. Que pues igual sigue siendo una ganga. Porque pues igual la soleada y lo que sea. Yo sé que hay personas aquí que no están de acuerdo en que yo revenda ropa que a lo mejor ya usé. Pero ese es el concepto que también se hace en el tianguis. Seguimos. Esta blusita blanca va para el tianguis. Este vestidazo me encanta. Está ya 4. Pero yo ya subí mucho de cadera y no me sube o baja. O no sé cómo se diga. Pero está en súper buenas condiciones. Tal vez no debería de ponerlo en el piso. Pero está limpio el piso. Ya sabemos porque está nuevo. Ok. Este es de la marca H&M. Saben que ese va para el tianguis. Porque los pantalones se venden muy rápido en el tianguis. Estos tacones las usé una vez. Pero cuando las usé me di cuenta que se me resuelaba mucho el pie y me quedaban muy grandes. Así que esto los voy a vender en el tianguis. Los zapatos también se venden súper rápido. Esta blusita la he tenido en el closet. No les miento. Como más de un año. La usé una vez en un video de hace unas semanas. Y no me gusta que no me pueda estirar mucho. Como que estoy muy ancha para esta blusita. Entonces... No sé. O sea, tampoco quiero vender demasiado en Facebook. Porque luego son demasiadas entregas. Tienes. Este vestidazo negro. Que... Pues no la quería sacar. Pero... Ya es momento. Ya la usé en algunas sesiones de fotos. Ya la usé en un evento. Y es como de lentejuelas. Y es en negro. Y esta la voy a vender por Facebook. Bueno, tenis. Se van para el tianguis. Siempre buscan tenis. Esta blusita. Quienes tienen algún tiempo siguiéndome. Ya sabrán. Esta la voy a vender... Esta la voy a vender por Facebook. Tengo este pantalón blanco. Uy. Que es de la marca Bebé. Fue de mis primeras gangas en el canal. Es en un color blanco. Me encanta. Pero... Pues ya... Es momento de que triunfe con alguien más. Siguiente. Siguiente. Casi todo se está yendo para el tianguis. Uy. Esta va para el tianguis. Porque me gustaría venderla por Facebook. Pero me da mucha flojera planchar. Este suéter deportivo. En color blanco. Lo voy a vender en Facebook. La ropa deportiva. Por Facebook pega bien. Esa blusita la voy a vender por Facebook. La estoy sacando realmente porque no es... O sea, no tengo mucho que la comprar, pero... Me quedó un poquito más. Así que... Este saco... Va para el tiangushi. Esto también. Esto también. Aquí está el otro tapón. Ok. Esto no sé. Esto es un romper. Y... Creo que por Facebook. Ajá. Es tianguis. Tianguis. Esta la voy a vender por Facebook. Creo que pudiera usar. Esta faldita... Me hagan ganas de venderla por Facebook. Ajá. Pues ya quedaron como puros ganchos. Así que... Ahora vamos a seguir con una bolsa que está allá. Esa bolsa tiene mucho tiempo. Literal, como... Tres mudanzas. Sí. Está pesada. No sé qué hay aquí. Así que... Vamos a... No me acordaba de estos shorts. Como... Me encantaron, pero me quedaron grandes. Pero... Las va a vender en face. Esa faldita... Esa faldita... Esa faldita... Esa faldita... Este top está bien chilo, pero me quedó muy apretado. Así que lo voy a vender en Facebook porque pues es deportivo. Aquí tengo... Esa aquí. Tianguis. Esa... O sea, yo recuerdo cuando compré esta bolsa y dije, ah, está súper original. Y nunca lo sé. A ver, ¿eso qué? ¿Esto qué es? ¿Este es un pantalón? A ver, sí, un pantalón que compré en el tianguis y dije, no, me quedó. Ya, va para tianguis. Eh... Esa de aquí. Tianguis. Este saquito. Tianguis. Ok, un pantalón. Esto no es mío. ¿Vas a arrumar? Estaba ya aquí, no sé. ¿Y en este está parecido un pantalón Levi's? Porque aquí hay uno y según yo no es mío. ¿Qué es? No sé. ¿Quién te queda? Creo que sí. Ah, uno. Ya va a tener mi mercancía. Otro saquito. Kianguis. Uh, recuerdo mucho cuando compré esta blusita. Bien padre. Lo voy a vender. Uy. Mejor la vendo en Face. Lo voy a intentar. Esta de aquí está bien padre también, pero lo voy a vender acá. No sabía que todavía tenía estos tacones. Eh, tianguis. Y ya quedó vacía esta bolsa. No pude cargar la caja. Así que... Eh, nos vamos a ir por partes. Tenemos... Este pants. Estos son pants Under Armour. Lo voy a vender en Facebook. Aquí va a haber muchos pantalones. Esta es de la marca Eulina. Esta la voy a vender en Facebook. Se ve enterita. Ah. Ok. Este es otro pantalón. Este es de los que quedan así como tipo boyfriend jeans. Así todo grandotes. Es de la marca Calvin Klein. Y lo voy a vender en Face. Esta la voy a vender en el... Tianguis. Esta la voy a vender en Facebook. Siento que puede gustar. Esto para el tianguis. Tianguis. También tengo esta faldita. Ya saben que no tiene ningún detalle. Solamente que me congo y corto. Así que lo voy a vender en Face. Este vestido. La compré en el tianguis. Y se regresa para el tianguis. Esta faldita. No recuerdo que la compré en el tianguis. Pero el chiste es que me quedó muy corta. Esta blusita. Sajito rosa. La saqué porque agarré una que me gustó más. Así que... Este vestidazo. También es parecida a la negra que saqué como desde cuelas. Lo voy a vender en Face. Sajito blanco. Blusita roja. Bien sabiendo que no la quiero planchar. Esta blusita creo que la puedo vender en Face. Tengo esta falda. La voy a vender acá. Esto acá. Esto acá. Esto también acá. Este vestido acá. Esta cosa acá. Este vestido también. No sé si me recuerden. Va acá. Ay, Dios mío. Tengo mucha ropa por vender, mijas. Mucha ropa. También. Este sí lo voy a vender en Facebook. Este también creo que lo voy a vender en Facebook. Este saquito como azul marino. Va para acá. Esto. Hay un vaso aquí. ¿Quién sabe cómo llevo eso ahí? Este short también como me gustaba, pero ya no les llevo. Ah, encontré mi tape para pintar próximamente. Esta otra blusita. Esta va acá. Este pan está acá. Esta blusita va acá. Uf, quiero estornudar. Y necesito buscar una nueva caja en donde echar todo esto. Ahí está. Estos tenis también. Esta, no sé. Creo que tianguis porque se aprecia mejor en persona. Esta la voy a tirar. No saben cuánto me pesó que este pantalón Calvin Klein en talla 7, que realmente no es 7. Es como un 3 porque no me subió ni a media omba. Pues no me subió y está acampanado, está en excelentes condiciones, así que lo voy a vender en Face. Y por último tengo esta bolsita. Lo voy a vender en el T.I. De momento, lo que voy a hacer con la ropa que voy a vender en Facebook es doblarla y guardarla o colgarla en algún lugar especial para saber que eso es lo que se va a vender. Próximamente les voy a hacer un video de vendiendo ropa por Facebook y ustedes van a ver todo este proceso de tomarle foto a las prendas, cómo hago la publicación, algunas cosas con las que deberían tener cuidado a la hora de hacer ventas o entregas. Y con lo que voy a vender en el T.I.Ahorita me voy a poner a doblar todo y voy a meter todo en bolsas. Porque las bolsas como que son más... Abarcan menos espacio que las cajas y estas cajas ya no sirven porque la Kiri se divierte mucho afilándose las uñas. Entonces ya las voy a tirar. Les voy a hacer una tomilla de cuánta ropa es la que se va al pianguis. Todo esto, todo esto es lo que vamos a vender en el pianguis y esto poquito es lo que vamos a vender en Facebook. Así como la ven, si sacas muy buena ganancia vendiendo por Facebook, obviamente yo le voy a subir un poquito pues para que... Me convenga porque gasolina, tiempo, dinero, esfuerzo, escarbada. Si les gustaría ver una segunda parte de este tipo de videos, obviamente ya que acumule cosas y ya que tengo más cosas, háganmelo saber porque créanme que... Tengo mucho trabajo. Y bueno chiquillos, es todo por hoy. Les mando un beso, un abrazo, tengan mucho cuidado y... Bye!